Música Continuamos en Cuentas Claras y ahora vamos a conocer sobre Lifestyle 2017, una convención sobre tendencias y estilo de vida que se llevará a cabo este sábado y domingo en el Crown Plaza, donde se expondrán experiencias, iniciativas que van desde tecnología, gastronomía, moda, decoración y mucho más. Nos acompaña su promotor y organizador, Gabriel Traversario. Buenas noches, Gabriel. ¿Cómo estás, mi hermano querido? Gracias. Ya lo resumiste perfectamente. Ha saltado el Latin Flavors de gastronomía a algo que ahora incluye la gastronomía, pero incluye moda, decoración, salud. Un menú más amplio porque en realidad lo que está pasando en Nicaragua y en el desarrollo interno de nuestro país es amplio. Tienes que cubrir rubros como tecnología, tienes que cubrir salud y en salud incluso tienes todas las diferentes variantes. Por ejemplo, hoy en día se está dando mucho la tendencia de lo que es medicina alternativa en Nicaragua. Entonces vamos a tener también a expertos que nos van a nutrir un poco con información. Por eso en realidad esto es más que una expoferia, es una convención informativa. sobre temas como el yoga, las flores del Bach, meditación. O sea, muchas cosas interesantes que se han convertido ya en una tendencia bastante firme en el país. ¿En qué se diferencia esto, Gabriel, a Nicaragua Diseña? Que es un evento que está bastante bien implantado en el país, donde hay desfiles de moda, también hay muebles, hay muchos diferentes tipos de productos. Claro, Nicaragua Diseña enfocado mayormente en moda y en el trabajo que están realizando los emprendedores jóvenes que están enfocados en diseño en Nicaragua, cosa que me parece espectacular. Yo he visto el crecimiento, he sido partícipe en dado momento de ese crecimiento y esa etapa evolutiva de Nicaragua Diseña. Esto es un poquito más y es un pequeño taste, por decirlo en inglés, de lo que está ofreciendo el nicaragüense hoy en día. Es redescubrir Nicaragua de alguna manera porque creo que se están dando contundentes y positivos cambios, a veces sigilosos incluso. Yo he estado mencionando en las entrevistas que yo, como vivo bastante inmerso en mi propio mundo y mi propia idiosincrasia, a veces estoy desvinculado, desconectado de muchas cosas interesantes que nos ofrece el país. Están las cosas aparentes como todo este desarrollo inmobiliario, por decirte así, toda la increíble diversidad que tenemos urbana hoy en día, pero de repente descubrís hasta hobbies sencillos o aparentemente sencillos y conocidos como el biking, el ciclismo, que en Nicaragua ha cobrado un auge impresionante al punto de la religiosidad. Entonces vamos a tener casualmente al mega experto en ciclismo de Nicaragua que se llama Billy Molina ofreciendo charlas sobre el ciclismo y lo que en realidad significa para no solo los ciclistas sino para todos aquellos que andan en busca de una mejor salud, ¿me entiendes? El domingo pasado estuve acompañando, no hice ciclismo, pero estuve acompañando a mi mujer que andaba con un grupo de veredas que hicieron un trayecto de más de 30 kilómetros, salieron ahí antes de Nindirí y terminaron en la laguna de apoyo. Y se levantan a las 4 de la mañana y son muy fieles y son devotas, mayormente mujeres, pero hay hombres también. Entonces vos descubrís que ahí hay un micromundo interesantísimo. Entonces yo decía, ¿por qué no encapsular un poquito todas estas experiencias y compartirlas con el nicaragüense? Incluso a mí me van a ser muy útil. Así que eso es lo que estamos ofreciendo. Ahora, ¿cuál es la dimensión, digamos, económica, comercial de este evento? Ahí van a estar presentes empresas, marcas, van a hacerse transacciones, la gente va ahí a escuchar consejos, pero también va a adquirir productos. Ah, claro que sí. O sea, tenés esa parte, que es la parte informativa, como te dije. Vamos a ser partícipes de conversatorios con gente experta en diversas materias, pero también es un fin de semana familiar donde podés llegar a comprar. Vas a tener modistos nicaragüenses, artesanos nicaragüenses, incluso algunas marcas un poco más conocidas, multinacionales, que también estarán ofreciendo su producto. En el ámbito de gastronomía también tenés todo un movimiento culinario que se va a dar. O sea que vas con ese fin también. Y estamos celebrando ya el mes de la madre, ya entramos al mes de madres, y creo que sería un bonito momento como para comenzar esa celebración. Vamos a ofrecerle a las damas que nos acompañen, hasta incluso makeovers, porque vamos a tener expertas en materia de belleza, estética. Vamos a tener todo lo nuevo en maquillaje. Yo sé que estas cosas son medio foráneas para nosotros, pero sí existen. Y lo interesante también para mí, Carlos, es que yo quiero demostrar con todo esto que ya no es necesario irse a México a hacer cirugías, o a Colombia a hacer cirugías, o a descubrir las tendencias más nuevas y modernas en belleza y estética, porque ya están en Nicaragua. Tenemos aquí expertos que han estudiado fuera, que vienen muy preparados y que están haciendo metodologías muy buenas en todos estos campos. O sea que lo bueno es saber que Nicaragua ya está bastante equipada. Ese es el propósito. ¿Cuánta gente o cuántas marcas, empresas o iniciativas están registradas para participar en esta convención? Sí, bueno, entre 75 y 80 podría ser. Algunas, bueno, son poquitas mesas, en realidad casi que todos son stands, pero sí hay unas cuantas emprendedoras jóvenes a quienes también les queremos dar oportunidad. Yo te diría que tal vez entre 75 y 80. Y algunas están como que unidas, porque tenés Capelli, que tengo que mencionar a mi amiga Felicia Rapacholi, que va a estar muy involucrada, pero ella también viene aliada a marcas internacionales que están respaldando su esfuerzo. Vos presentas esto como una convención internacional de tendencias y estilos de vida. Ahora, ¿cuánto es la dimensión internacional? ¿Marcas que están relacionadas con productos o iniciativas que se hacen acá, o vienen también conferencistas internacionales? Bueno, inicialmente esa era la intención. Ya teníamos incluso agendadas a un par de personalidades. La realidad nuestra es que tenemos que acoplarnos a los requerimientos y a las posibilidades presupuestarias. En dado caso, ese aspecto de internacional, creo que lo estamos asumiendo también nosotros, porque tenemos gente que va, bueno, viene Pivot Point, que es una franquicia internacional, hablar sobre esta nueva academia para los estilistas en Nicaragua. Pero más allá de eso, creo yo que también nosotros estamos siendo representados por gente muy capaz, preparada internacionalmente, que también nos está ofreciendo información relevante al mercado internacional. ¿Cuál es, y se puede llamar de alguna forma, el atractivo principal de este evento? ¿Siempre hay uno o dos figuras o eventos? Pues fíjate que sí, por lo general existe una o dos personalidades. En este caso hay tantas personalidades involucradas, porque tenés desde cafetaleros, desde gente que está totalmente dedicada al café, que vamos a tener baristas, campeones baristas a nivel nacional. Y también tenemos gurú del fitness, tenemos a la Gretel Gurdian, que nos va a dar clases de fitness. ¿Hay espacio para todo eso en el Crown Plaza? Fíjese que sí. Bueno, y por eso son dos días. Y tenemos esta agenda ya casi que terminada, hoy son detalles que estamos finiquitando, para traducir esto ya a formato impreso y poder compartirlo con el público. Porque a mí me encantaría que ya la gente llegue sabida de todo esto para que vayan directamente a lo que les interesa. Ahora, ¿para el público esto tiene un costo? ¿Es abierto al público? Totalmente. Yo hago mi feria gastronómica, como bien sabes. He hecho algunas otras actividades más o menos parecidas. Y yo no cobro, porque yo considero que esto tiene que ser accesible a nuestra gente. Creo que es interesante, es relevante, es importante y por ende debe ser accesible. ¿Se inaugura el sábado? Sábado 6 a las 10 de la mañana abrimos puertas, cerramos a las 7, domingo lo mismo. Y bueno, decimos 7, pero a veces la fiesta continúa, usted lo sabe. Gracias Gabriel, ahí estaremos Lifestyle 2017 en el Crown Plaza este sábado y domingo, el fin de semana. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.